La obra realiza un abordaje práctico e integral de las enfermedades tropicales. Una forma actualizada de presentar las principales patologías en medicina tropical, debida fundamentalmente a las migraciones, cambio climático y el turismo internacional. Analiza lo relacionado con la epidemiología y la información para prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas. Cada patología se presenta con un abordaje perfectamente estructurado y de una manera sencilla. Un libro dirigido al médico general, especialista de enfermedades infecciosas, internistas y estudiantes.